Cuerpos del vuelo MH17 llegan a Carquín. Un soldado israelí desaparecido. James Rodríguez irá al Real Madrid. Hoy es martes 22 de julio de 2014 y esto es Univisión Noticias en un minuto. Los cuerpos de las víctimas del vuelo de Malaysia Airlines que fue derribado por un misil van camino a Holanda. La mayoría de los fallecidos eran de ese país y serán identificados por sus familiares. Israel confirmó el martes que desconoce el paradero de uno de sus soldados. Jamás había dicho a inicios de la semana que tenían un prisionero israelí bajo su mando. El conflicto continúa mientras Estados Unidos presiona desde el Cairo para un cese al fuego. Y el club español Real Madrid confirmó este martes que el colombiano James Rodríguez estaría en el equipo por las próximas seis temporadas. El Madrid anunció el acuerdo un día después de que James recibiera el reconocimiento al mejor gol del Mundial. Mantente informado con univisionnoticias.com en tu computadora o móvil. Muchísimas gracias por ver el video. magnáfico increased América China Ever China China India iling Min